Y hay más información, el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, inicia este lunes una gira por Guatemala y El Salvador con la inmigración como tema central, así lo ha informado en un comunicado de prensa a la Embajada de Estados Unidos en San Salvador. La visita había sido cancelada el 23 de marzo debido a las cenizas que el volcán Pacaya había esparcido por varias semanas sobre gran parte de la capital y el aeropuerto internacional La Aurora. La gira concluirá el 8 de abril y la idea del gobierno de Joe Biden es continuar las conversaciones en aras de avanzar en un plan de acción sobre inmigración eficaz y humano.